¿Qué tal amigos? Amigarte canal. Bueno pues tal y como os prometí hace ya bastante tiempo, hace unos meses, iba a subir un tutorial al canal de cómo retocar las fotos en cuatro pasos muy sencillos y darle un toque bastante diferente a lo que sacamos de primera, con la primera foto. Entonces yo la aplicación que uso para ello es Snapseed, es una aplicación de Google y está gratuita en la Play Store, así que luego abajo os dejo el enlace para que la podáis bajar, pero vamos, buscando Snapseed pues sale. Y es muy sencillo, yo utilizo nada más que cuatro filtros de los zoologia, cuatro herramientas y es lo que suelo utilizar en casi todas las fotos de paisaje, como esta por ejemplo, que es un paisaje urbano y como veis esta foto la he sacado, bueno lo primero de todo, están hechas con el OnePlus 7 Pro y utilizando la Gcam en este caso, ¿vale? He utilizado la última versión de Gcam y bueno es un día nublado y bastante complicadillo, ¿no? para sacar fotos, pero bueno esta foto si la veis y bueno pues no está mal, ¿no? Tiene bastante buena resolución y en principio bastante bien, pero ahora vais a ver cómo cambia radicalmente cuando le meto estos pasos que siempre hago. Bien, lo primero de todo aquí es darle a abrir aquí arriba y elegimos la foto que queremos en cuestión, ¿no? En este caso voy a empezar por esta y siempre que lo que hago, lo primero que hago es ir a herramienta aquí abajo, herramienta y utilizar paisaje HDR, ¿vale? Le doy ahí y luego aquí naturaleza, personas, ya vamos viendo el efecto que queremos, yo normalmente suelo dejar naturaleza y damos a esas rayitas de aquí abajo y vemos la intensidad del filtro, brillo y saturación, ¿vale? Cuando estamos seleccionando uno, bien girando, deslizando a la derecha o a la izquierda, así vamos cambiando el efecto que queremos conseguir, ¿vale? Aquí pues por ejemplo lo voy a dejar así, aunque parece que falta contraste, pero luego lo vamos a arreglar. Bien, luego si queremos dar un poco más de brillo, le vamos a dar un poquito y saturación, por este caso tampoco hay mucha flor y nada, pero se lo doy un poquito porque veis la piedra, como coge un poco de color envejecido, ¿no? que es realmente como es. Luego le damos aquí a la V para aceptarlo, ¿vale? Luego iría otra vez a herramienta y ya nos vamos aquí arriba donde pone mejorar foto, el primer filtro de todos que hay, que este es un filtro multiuso donde vamos a poder tocar brillo, contraste, saturación, etcétera, ¿vale? Si queremos seguir retocando el brillo, pues le podemos dar un poquito más. En contraste siempre le suelo dar porque el HDR pierde mucho contraste, entonces le doy un poquito, lo veis como gana ahí un poquito, tampoco hay que pasarse, un poco. Saturación, si queremos dar, en este caso no voy a tocarla. Ambiente, con esto damos un poco más de calidez a la foto, pero en este caso lo que voy a hacer es bajarla un poquito, así un poco más fría. Toques de luz, para tener un poco más de iluminación en las zonas oscuras, en las sombras igual, si veis, mira, si lo bajo y lo subo, veis como cambia. Y en calidez, eso también es para la temperatura de color, ¿vale? Lo bajo un poquito porque es un día de invierno frío, pues lo bajo ahí. Bien, ya estaría así. Siguiente paso que suelo hacer es el viñeteado, ¿vale? Aquí abajo. Y el viñeteado es para oscurecer un poco las zonas de fuera, ¿no? Las esquinas. Entonces esto siempre hay que darle en negativo, ¿no? Hay que bajarlo hacia abajo. Si lo bajamos al todo queda así, queda muy feo, ¿no? Pero siempre lo bajamos para que se note un poquito que está ahí ese efecto, ¿no? Y ya está. Luego daríamos el último filtro que utilizo, es el de detalles, que esto es para mejorar un poco la nitidez. Tiene dos opciones, estructura y mejora de nitidez. Yo le doy a las dos un poquito, un poquito de estructura y un poquito de mejora de nitidez. Y ya con eso tendría mi foto preparada. Para saber cómo hemos hecho el cambio, si dejamos pulsado en la foto, vamos a ver el antes y el después. Si dejo pulsado, ¿veis? Ahora como la foto que hemos hecho antes, que parecía normalita, ahora parece muy mala en comparación a esta que acabo de sacar. ¿Veis? La diferencia es bastante real. Mirad las flores, el contraste, no sé, todo, ¿no? El brillo. Por bien, ahora le daríamos a exportar y guardar. Crea una copia de tu foto. ¿Vale? Aquí tendríamos ya una. Voy a probar con otra. Esta la voy a hacer más rápido para que veáis que funciona igualmente, ¿no? Cogería esta, por ejemplo. Primero sería herramienta paisaje HDR. Lo dejo ahí tal cual. ¿Vale? Voy a la V. Luego iría mejorar foto. Brillo. Tocamos un poco el brillo. El contraste. Siempre un poquito. Saturación. Le damos un poquito si queremos. El ambiente. En este caso le voy a quitar un poco. Toques de luz. Sombras. Esto luego como lo todos queramos. En este caso le voy a quitar para dar un poco más de contraste aún. Y la calidad le bajo un poquito porque me gusta que corresponda un poquito con lo que es la época, ¿no? Vamos a la V. Luego iríamos al viñeteado. Ahí. Le quito un poquito. Y luego iría a los detalles. Mejoría un poquito la estructura. Y luego la nitidez V. Ok. Vamos a ver el cambio. Flipante, ¿no? Es totalmente espectacular el cambio que hace. Exportar. Guardar una copia. Venga. Vamos ahí con una tercera de regalo. Abrir. Esto de aquí. La plaza de Cervantes de Cala de Henares. Y como veis, pues bueno, es una... Bueno, siempre podemos hacer zoom, ¿vale? Si picamos y tal, podemos hacer zoom. En este caso lo voy a dejar así tal cual. Herramienta. Paisaje HDR. Vais a ver el cielo como gana intensidad, que es lo que busco en ese tipo de fotos. Sobre todo cuando es un día nublado como hoy. Estas fotos quedan perfectas, ¿vale? Podemos subir o bajar el este. Yo lo voy a dejar ahí un poquito por encima de la mitad. Voy a dar un poco de brillo porque en este caso está un poco oscura. ¿Vale? Y saturación, pues bueno, yo creo que no hace falta darle mucha saturación porque está bastante bien la foto en ese aspecto. Vamos a mejorar foto aquí. Vamos un poquito más de brillo. Vamos a darle contraste. El ambiente. Ahí un poquito. Los toques de luz. Las sombras. Ahí le quito un poco. Y la calidez. Voy a bajarle un poquito. Ahí estamos. Le damos al OK. Luego el viñeteado. Así un poquito que se empieza a notar, ¿sabes? Y luego vamos a darle a detalles. Mejoramos un poquito estructura. Mejoramos un poquito la nitidez. Y aplicamos. Vamos a ver el cambio. Alucinante, ¿no? Como veis, es alucinante. Y he tardado, pues eso, un minuto y poco en esta foto. Y una otra vez a ver de carrerilla. Es todo muy sencillo. Lo último es portar y guardar. Bien, pues esto es un tutorial un poco rapidito, ¿no? De lo que podemos conseguir con esta aplicación. Es muy sencillo. Estos retracos que os he enseñado valen para todas, todas las fotos de paisaje. ¿Vale? ¿Vale? Para cualquier foto de paisaje. Luego, si queréis, pues tenemos más filtros. Que bueno, pero son más para, a lo mejor, quitar borrones. Si hay algo en, en, por ejemplo, mira, intentamos quitar, esto ya es más complicado. Uy. Podemos quitar a esa persona de ahí. ¿Vale? Que esto era, a ver que me acuerdo un momento. Dejarme que vea la, la opción que era. Que ahora mismo, pues no me acuerdo cuál era. Porque hace mucho que no lo utilizo. Yo creo que ahora han cambiado de nombre. Pero hay una movida. El pincel no es. Hay una cosa que es para borrar personas, ¿no? O cosas que tengamos ahí. Pero ahora mismo, a ver, quita, ah, quita mancha. Joder, si lo tengo ahí. Esto siempre es mejor hacer el zoom todo lo que podáis. ¿Vale? Entonces, decimos, quiero que me elimines eso. Y lo que va a hacer va a ser, inteligentemente, intentar eliminarlo y cambiarlo por algo del fondo. ¿Veis? Ahora mismo, porque nosotros sabemos que estaba ahí. Pero si nosotros enseñamos esta foto a alguien, en ningún momento va a poder pensar que haya bien la persona. ¿Sabes? Pasa desapercibido. Nosotros sí, porque se nos va ahí la vista enseguida, ¿no? Pero podíamos pasar perfectamente desapercibido y esa persona ha quitado de ahí. ¿Lo veis? Es que lo hace bastante bien, ¿vale? Ya, hombre, si vemos a zonas más complicadas, como es este señor, aquí seguramente que le costará más. Es más complicadillo, ¿no? Lo veis, ahí ya hace un borrón un poco raro. Ya volvemos para atrás, porque hay cosas que son muy complicadas, ¿no? Pero si es una persona, mira, esta de aquí seguro que la quita bien, más o menos. ¿Veis? Pero es que ahora mismo si hacemos, podemos darle otra vez si queremos y podemos ir arreglándolo. A veces lo estropea, a veces no. Esto no es una regla justa 100%, ¿no? Ahí se ve un poquito el... Es cuestión de ir probando. Siempre podemos volver atrás, ¿vale? Y volver a hacerlo, que es lo bueno que tiene. Ahí se ve muy raro esa. Se ve demasiado raro. Así que este mejor lo quitamos. Pero bueno, es cuestión de hacer zoom. Mirad, esta, esta la ha hecho muy bien. Es cuestión de hacer zoom y ir tocando, pues, más o menos todo lo que podamos. Lo que pasa es que aquí hay muchos objetos, muchos árboles alrededor. Entonces, al final, es bastante complicado. Hay cosas que por mucho que queramos... Uy, cuidado que le doy ahí sin querer. Por mucho que queramos, pues, no vamos a conseguirlo, ¿no? Pero bueno, que sepáis que para fotos un poco más sencilla de quitar un objeto a una persona, ya os digo que funciona muy bien. Pues bueno, estos son los filtros que yo más suelo utilizar en esta aplicación. Y como veis, pues, da un toque bastante, bastante interesante. Que bueno, esto es todo por ahí. Espero que os haya gustado este pequeño tutorial. Estos pequeños truquillos para hacer unos fotones. Ya os digo que no importa el teléfono que tengáis. Aunque tengáis un teléfono de gama baja y hagáis unas fotos mediocres, ¿no? Porque la cámara no dea más. Pasando estos pequeños filtros que os he dicho, vais a ver cómo cambia la cosa. Pero radicalmente, como lo habéis visto aquí, que es totalmente... O sea, es que solamente en esta, ¿veis? Es que es la caña, ¿no? Así que bueno, eso es todo por hoy. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego, amigos.